En 1996, Sergio Ortiz y otros profesores ganaron la licitación para administrar el Liceo Rafael Sotomayor. Hoy no seleccionan, no lucran, pero sí reciben un copago de 40.000 pesos. Cuestión que cambiará con las reformas educacionales y que genera dudas en este grupo de docentes. Si se elimina el copago y se mantiene la forma de entregar la subvención vía asistencia, estos colegios quiebran. Hoy tenemos un ingreso por decirle 60 millones de pesos. Los gastos operacionales de colegios son como 55 millones de pesos. El otro mes baja la asistencia y recibe el colegio menos plata. Entonces, ¿cómo financia esos déficits? Es el principal temor de este sostenedor, quien junto a otros profesores tiene la concesión hasta el año 2021 del recinto educacional que es de propiedad del municipio de Las Condes. Por su parte, los apoderados del Liceo apoyan las reformas, pero con incertidumbre. Yo sé que para todos va a ser difícil, pero a la vez esto va a ser un paso trascendental para, no sé, para el país en general. Y tú sabes que todo esto se tramite, se tramite, se tramite. O sea, si lo aprueban, fantástico. A más de 40 kilómetros en la comuna de Maipú, uno de los 12 colegios de la Fundación Belén Educa tiene el camino bastante avanzado. Son dirigidos por una corporación sin fines de lucro, no selecciona. El 70% de los alumnos no paga y el copago en promedio llega a solo los 6.500 pesos. Sin embargo, el director ejecutivo de la Fundación no comparte la idea de eliminar el financiamiento compartido. El papá es el que, si cree en la educación, va a acompañar a su hijo. Y una de las maneras de creer, porque hay que ser práctico y sencillo, una manera es cuando uno se mete la mano al bolsillo. Y está dispuesto, cuando uno quiere algo, está dispuesto a poner tiempo, está dispuesto a poner recursos, está dispuesto a poner plata, concreta. Hoy son cerca de 13.500 alumnos que se educan en los colegios particulares subvencionados de la Fundación. Ubicados en lugares vulnerables del país y que, si bien muchas veces tienen más solicitudes que cupos, lo solucionan por orden de llegada. Panorama que contrasta con el Colegio Monte Asís en la comuna de Puente Alto, que tiene fines de lucro, selecciona y cobra un copago de 55.000 pesos. Somos uno de los mejores colegios de la comuna y también de la región metropolitana y, por qué no decir, a nivel nacional. Fue el cuarto mejor colegio subvencionado de la comuna y el sexto en el CIMSE de 2012. Hoy la sostenedora, los profesores y los apoderados se preguntan si los buenos resultados continuarán luego de las reformas que modifican totalmente la forma de administrar el colegio, específicamente en cuanto al copago y la selección. Apuntamos mucho a la clase media, ya, esa clase media trabajadora, esa clase media que le cuesta pagar los 55.000 pesos. Pasa particular y ya nos sube mucho la cuota, como papá. Yo, a mi hijo, tendría mucho miedo si vienen niños de otros colegios, porque yo sé cómo son otros colegios, hay niños que son muy peleadores, pasan de la calle y son más atrás. Nos cambian las reglas en el fondo de lo que nosotros optamos libremente y que nos dejen un tipo de educación como cuadrada. El sistema en detalle no lo vamos a ver hasta que se termine la discusión en el Parlamento, lo que también es preocupante, digamos. Sabemos que los especialistas no están básicamente ahí. Más de un millón de alumnos hoy estudian en colegios particulares subvencionados y con las reformas se tienen la duda de qué pasará con su educación. Rolf Pasholt, CNN Chile.